Full Deportes Caribe estuvo en el último entrenamiento de la selección de fútbol del Departamento del Cesar, categoría 2005, que del lunes a 13 al domingo 19 de marzo disputará al Grupo 5, la fase Caribe, la eliminatoria de este evento. El entrenador Wilberto Pana, su asistente Hugo Arrieta y algunos referentes de la selección del Departamento del Cesar conversaron sobre las expectativas con relación a la disputa de este importante campeonato. Bueno, un saludo para todos los televidentes y que siguen este prestigioso canal. Bueno, ya el equipo preparado para afrontar el torneo regional, que nos pueda dar la posibilidad de avanzar a la siguiente fase y poder pelear la clasificación a Juegos Nacionales. El proceso lleva más de un año, ahí hemos estado trabajando con el profe Hugo Arrieta, el profe Hermes Martínez, que estuvimos buscando todos los jugadores en el departamento. Al final, pues, nos pudimos dar cuenta que la mayoría de los jugadores en su nivel los teníamos acá en la ciudad. Lo importante es que es una verdadera selección porque se les dio participación a todos los clubes y, bueno, esperamos que el resultado se refleje a partir del día lunes a las 3 y media contra Azucre, que es nuestro primer partido. Invitarlos a partir del lunes a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 y media va a haber fútbol acá. Y, bueno, nosotros vamos a estar en el horario de 3 y media de la tarde. Lunes contra Azucre, martes contra Magdalena, jueves Bolívar, el viernes contra Córdoba y el día domingo que finaliza el torneo contra Atlántico. Bueno, yo creo que ha sido un trabajo bastante arduo, una selección que viene trabajando hace más de un año. Tenemos una ilusión por nuestros colores, por nuestro departamento. La ilusión es grande, entonces yo creo que se ha trabajado de la mejor forma y es un equipo que está unido, muy fuerte. Esperemos, esperemos que los muchachos sean conscientes de la responsabilidad que hay porque son nuestros colores de nuestro departamento y estamos de local, queremos dejar los colores de nuestro departamento en alto. Soy Hansel Sampaio, mediocampista defensivo de la selección juvenil del César, capitán de la selección. Y bueno, nuestras expectativas están muy altas, nos hemos venido preparando muy bien. Ha sido un proceso que ha llevado varios años de trabajo, de entrega por parte del equipo y bueno, nos sentimos muy bien preparados para afrontar la competencia. Tenemos los objetivos muy claros que primeramente son clasificar, también dejar en claro que en la región nuestro departamento también tiene mucho talento y bueno, estamos ya bien mentalizados y preparados para lo que se viene. Sabemos que van a ser fechas bastante complicadas y la semana va a ser muy fuerte, así que estamos con la convicción de que podemos clasificar, podemos hacer un buen trabajo. Mi nombre es Fabián Montalvo, soy el arquero. Bueno, y nos venimos preparando de la mejor forma, entrenándonos día a día, dando lo mejor de cada uno. Tengo mentalizado que es clasificar a Juegos Nacionales y dejar el departamento en lo más alto. Mi nombre es John Ángel Amariz Pava, delantero de la Selección César 2005 y pues nuestra expectativa hasta ahora a afrontar el torneo es para hacer un buen trabajo, ratificar lo que hemos venido en los entrenamientos para lograr la clasificación. ¡Vamos a la sección! ¡Vamos a la sección!